El año lo que estamos tratando es de tener cada vez un torneo, pero este torneo es un torneo muy especial porque es un torneo por la primera vez, un torneo internacional de torneo de África con la gente de jugadores femeninos. Es por eso, estamos al año para dar una respuesta alrededor de 12 torneos. Sí, tenemos siempre patrocinadores y uno de los más grandes es la empresa que no ayuda siempre, que es un patrocinador que no apoya, pero detrás también de la empresa y también la federación de golf que no apoya y también el ministro de turismo, en este caso, que fue para nosotros un apoyo fuerte. No, nuestros objetivos, el proyecto que tenemos a través de la escuela, de formar, de capacitar, y tenemos una escuela con la juventud poco a poco para tener este país que tiene este gol, dentro del continente tiene otro gol, desarrollar este deporte, que es para mí un gancho para promover también el turismo y la fortaleza de este país. Pero que viene para escuchar, detrás hay señoras que están riendo, es un deporte donde hay también muchas cosas buenas, se encuentran, tenemos contacto, la naturaleza, por supuesto, el deporte y compartir también siempre con otra persona, un, dos o tres horas, depende si hacemos cuánto tiempo, pero compartimos tiempo con otra gente, sí. No es aburrido, al contrario, pero no, no, es un deporte que se puede practicar, es la razón, porque acabo de hablar, de enseñar, de cuidar todo esto, y siempre tenemos, somos abiertos para tener gente que viene de diferentes horizontes sociales.